Sí, señoras, ¿se celebran hoy bodas comunitarias? Sí, el día de hoy estamos de gala porque estamos teniendo este bonito evento de bodas comunitarias, que es el primero que nos toca en esta nueva administración, y donde vamos a tener la unión de 66 parejas. Ok, 66 parejas que con esto vienen a formalizar y a hacerle gala ante las autoridades su unión precisamente. Sí, así es, con esta unión se les da certeza jurídica para ellos, para su familia y para la sociedad. ¿Esto le da también más seguridad a las familias de cada uno de ellos? Sí, así es, este es el motivo principal de esta unión, que tengan certeza jurídica la familia. Previo a esto se acercaron al DIF las parejas a buscar informe. Sí, ellos acuden a solicitar este evento, acuden a solicitar el matrimonio, y se les dan los requisitos que se requieren, como es alguna papelería, actos de nacimiento, se les realizan los exámenes plenociales, y luego esa lista se envía a Santillo, y ya ellos nos envían los datos con los notarios que les van a extender sus actos de matrimonio. ¿Se resulta que fue favorable en parte de sus parejas? Sí, claro que sí, de hecho, después de que ya habíamos cerrado la fecha. Otras personas, no sé si en un futuro se puede hacer otro evento durante el año, o si tengan que esperar hasta el próximo año, porque normalmente todos los municipios se realizan en estas fechas, en febrero. Hay 18 años, una de las parejas, y el más grande tiene 80 años, Entonces, el mensaje es que esta administración está abierta para apoyar este tipo de actos, que de alguna manera apoyan también a que ellos estén unidos, y ya con un documento, pues ellos podrán realizar algunos actos también de fundamentación jurídica, en temas de bienes, en temas de propiedades, en temas de algunas herencias incluso, pero bueno, se les da formalidad a lo que socialmente ellos ya tienen, que es una unión, y jurídicamente hoy se dará ese día. ¿Es un programa bipartista? Es un programa donde participa el Estado, y donde participa el municipio fundamentalmente, a través del DIF estatal de la señora Sarayrma Pérez, y todo su equipo, y todo el equipo de la doctora Leticia Carrillo, aquí en Monclova. Para el DIF, para esta administración, y en especial para el DIF, es muy importante este evento, en el que ustedes legalizan su unión, porque les da certeza jurídica para ustedes, para la sociedad, y sobre todo para sus familias, para que eso les lo lleve de muchos beneficios, y mucho apoyo para toda la familia, y para todos los eventos, y todos los eventos, y los eventos, y los eventos,